Tenemos comunicación con Sebastián Martínez Férrate, el experiodista especializado en geoestrategia e inteligencia internacional. Sebastián, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, don Javier. Cuéntenos, ¿qué es el bioterrorismo? Bueno, el término bioterrorismo hace referencia a la diseminación de agentes biológicos o toxinas para provocar el mayor daño posible y causar la muerte, con la intención de intimidar o coaccionar a un gobierno o a la población civil en favor de objetivos políticos o sociales. En Interpol hay una unidad de prevención del bioterrorismo que ayuda a las fuerzas del orden con los trabajos de prevención del uso del liberado de bacterias, virus o toxinas biológicas. cooperan a escala internacional con el fin de luchar contra esta terrible modalidad de delito. Asimismo, participan en proyectos y actividades dirigidas a reducir la amenaza de atentados bioterroristas y establecer unas medidas efectivas dentro de una estrategia de seguridad mundial. Se investiga también, fíjate, dentro de la red oscura, las posibles actividades delictivas para poder acceder a materiales biológicos y químicos y comerciar con ellos. La llamada Deep Web, que es la Internet profunda, o la Darnet, que es la red oscura, es como una ciudad virtual sin ley donde está el 96% del contenido de Internet. Navegar por ella no es ilegal, pero cualquier navegador convencional no sirve como puerta de entrada. Sebastián, cada vez que hablamos de ataques bioterroristas, nos viene a la mente la posibilidad de que utilicen Antrax. ¿Por qué? Bueno, si hubiera un ataque bioterrorista, el Antrax sería uno de los agentes biológicos que se utilizaría con más seguridad, según estudios y análisis que se han hecho en agencias federales destinadas a este trabajo. ¿Y por qué se utilizaría el Antrax? Por dos razones. Una, porque se puede generar en un laboratorio y perdura en el ambiente. Y la segunda, el Antrax, resulta ser una buena arma porque puede liberarse silenciosamente y sin que nadie lo note. Las esporas son tan pequeñas que no seríamos capaces de verlas, olerlas ni saborearlas. El Antrax se ha utilizado ya como arma en todo el mundo y uno de los ataques más famosos, lo recordaremos todos, fue el que ocurrió en 2001 cuando colocaron esporas de Antrax deliberadamente en cartas que se enviaron a través del sistema postal de los Estados Unidos, donde 22 personas, incluidas 12 carteros, contrajeron el Antrax y cinco de ellos murieron. Un ataque con Antrax puede realizarse de diferentes formas, como ya hemos dicho antes, a través de correos o liberar las esporas a través del aire. Esto implicaría que se esparcieran fácilmente con el viento. Otra forma sería colocarlas en los alimentos o en el agua. Si se inspiran y se contrae la enfermedad, es de tal gravedad que puede matar tan rápido que si no se trata de forma inmediata, olvídate, ya estás muerto. Sebastián, dinos, ¿qué antecedentes históricos tenemos de bioterrorismo? Bueno, hay varios antecedentes históricos. La idea de utilizar agentes infecciosos para producir efectos similares a las grandes epidemias ha sido considerada por el hombre hace no años, siglos, y te puedo contar algunas. Cuando se produce la invasión de la ciudad de Cafa, actualmente Crimea, durante la pandemia de peste en el año 1346, la Armada Tártara colocó cadáveres que habían fallecido de peste en las entradas de la ciudad. El ejército británico distribuyó mantas contaminadas de soldados enfermos de viruela entre indios norteamericanos entre los años 1754 y 1767. En el siglo XX, no tan lejos, el ejército alemán desarrolló arsenales biológicos durante la Primera Guerra Mundial. E incluso Japón creó también armas biológicas durante su ocupación en Manchuria desde 1932 hasta que finalizó la Gran Guerra. Pero incluso, fíjate, podemos hablar de una prehistoria química, ya que en las crónicas de Alejandro Magno se hace referencia al uso de cal viva con azufre y cenizas para producir un polvo tóxico respiratorio e irritante para la piel. En la Guerra del Peloponeso, Atenas contra Esparta, hacia el año 423 a.C., se utilizaron humos irritantes y azufre. En el siglo XV se utilizaron productos cáusticos irritantes en la batalla naval de Ponza, genoveses contra aragoneses. Y en el siglo XVIII comenzó a usarse la artillería química y en la Guerra Civil norteamericana se propuso ya el uso de proyectiles con cloro, compuestos de arsénico y materiales procedentes de armas venenosas. Y cuéntanos, ¿cómo se desarrollan las armas biológicas? Bueno, para una guerra biológica hace falta usar microorganismos, virus o bacterias, o agentes bioactivos, que son las toxinas, con el fin de producir enfermedades a las fuerzas militares enemigas o incluso a la población civil, o contaminar sus fuentes de aguas o alimentación, como ya hemos dicho antes. Durante la Primera y Segunda Guerra Mundial se realizaron numerosos experimentos con armamento biológico e incluso en algunos casos se utilizaron para atacar a la población civil. Para fabricar un arma biológica se puede utilizar teóricamente cualquier microorganismo patógeno y estos deben ser muy infecciosos, que con una baja dosis se pueda inducir para que sea estable en el ambiente para asegurar su permanencia como agente patógeno. El manual de la OTAN menciona que hasta 30 organismos con una potencia real de ser usados como armas biológicas incluye el ántrax, la peste, el tifus, el ébola y la gripe, entre otros. Uno de los grandes problemas es que el estudio del genoma de los microorganismos causantes de los organismos que antes te he dicho se pueden consultar en internet libremente, con lo que se pone al alcance de cualquiera la posibilidad de diseñar un arma biológica de forma rápida, barata y sencilla. Son muchas las ventajas de este tipo de armas frente a un armamento convencional o incluso frente a las armas químicas o nucleares. Son de fácil manejo, son de bajo coste de producción y desarrollo, cosa que las hace muy atractivas para todos aquellos países con pocos recursos. Bueno, pues son muy fáciles de tener, de usar, de manejar, pero ¿existe algún tipo de regulación para este tipo de armas biológicas? Bueno, te diría que sí, pero te lo digo que sí entre comillas, porque todavía no, lo que voy leyendo son cosas muy superfluas, ¿no? Pero te diré que tras la Segunda Guerra Mundial en los años 50 y 60, el gobierno de los Estados Unidos instaló en el estado de Maryland un complejo de laboratorios militares conocidos como Ford-Dietrich, donde trabajaron, fíjate, hasta mil científicos en la investigación de armas biológicas. Pero en 1970, Nixon declaró que su gobierno desechaba el desarrollo de este tipo de arma con fines ofensivos. Entonces, renunció oficialmente a la producción, almacenamiento y empleo de agentes biológicos y toxinas. Dos años más tarde, en 1972, se firmó la Convención de Armas Biológicas por parte del Reino Unido, Estados Unidos y la antigua Unión Soviética. Allí, alrededor de 130 países firmaron el acuerdo y parecía que la humanidad se libraba de este tipo de armamento, ya que los propios gobiernos eran conscientes de que este tipo de armas podían volverse contra los propios agresores. Se estima que el poder mortífero de este tipo de armas es muy grande. Y aunque tengamos medios de combatir algunas de las enfermedades, como el ántrax, la peste o la fiebre amarilla, si estas cepas son modificadas genéticamente, yo creo que la medicina actual no tendría ninguna posibilidad ante una epidemia de microorganismos. Y un último detalle, ¿estas armas biológicas han sido utilizadas en experimentos humanos? Pues sí, han sido usadas. Según una publicación de Seguridad al Día, lo confirma cuando publica que en 1964 se llevaron a cabo miles de experimentos en seres humanos por militares británicos y estadounidenses, desarrollados en sus propios laboratorios. Un ejemplo de estos miles de experimentos se realizó dentro de un programa de investigación para la guerra química y bacteriológica, donde un grupo de soldados, durante unas maniobras, empezaron a comportarse de forma extraña. Fíjate, 16 comandos de la Marina Real Británica, al segundo día de ejercicios militares, ya salían a campo abierto exponiéndose al fuego enemigo. Otros alimentaban pájaros imaginarios, y algunos se subían a los árboles imitando a los monos, e incluso los hubo que apuntaban con sus armas a sus propios compañeros. Según el informe secreto de aquel día, se podía leer que el grupo se desorganizó cayendo en la indisciplina y eran incapaces de cumplir cualquier orden que se le daba. Eso sí, ni los jefes ni los soldados sabían que les habían administrado 75 microgramos de dietalamina del ácido lisérgico, LSD. Pero ya en 1929 se realizaron experimentos con más de 500 militares y con 5.000 durante la Segunda Guerra Mundial. Ya solo me queda resaltar que en 1936 los alemanes ya se adelantaron a todos y crearon el primer pesticida sintético, el tabún, un producto que actúa sobre el sistema nervioso siendo letal, incoloro e inodoro. ¿Se estará probando un nuevo virus para una futura guerra biológica? Bueno, nos dejas inquietos dejando esa pregunta en el aire en suspenso. La verdad es que impresiona lo que nos estás contando. Sebastián Martínez Ferraté, periodista especializado en geoestrategia y en inteligencia internacional. Te esperamos la próxima semana a ver qué nuevas historias nos cuentas. Hasta el próximo martes, ¿de acuerdo? Pues muchas gracias a todos y un abrazo grande a todos, Javier. Un saludo, hasta luego. Bueno, algún rápido comentario.